¡Ven! 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 ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Ven! ¡Ven! Señoritas del club de gimnasia Felicitarles un año más por esta feliz iniciativa Nunca ser lo suficientemente grande Lo suficientemente importante Miren que él lo es para la pérdida de todos esos valores Hasta mañana a Fuerteventura Y el jueves en Gran Canaria A todos una vez más ¡Más seguridad los chicos de verdad!